Quiero contarles a ustedes y a todos los oyentes que este es un proyecto que tiene un valor total de 1.610 millones de pesos y consiste en la remodelación del estadio municipal del municipio de Armero. Es un proyecto que va a tener un beneficio para un total de 12.000 habitantes, que son las personas del sector de Armero Guayabal. Con este proyecto estamos y pretendemos mejorar un gran escenario deportivo en el cual se van a realizar unas obras que permitirán el desarrollo y el libre desenvolvimiento y la optimización del espacio de concentración, un espacio de recreación para la gente y a la comunidad del municipio de Armero Guayabal. Bueno, también quiero contarles que este tipo y esta remodelación, en pocas palabras, que vamos a hacer el estadio municipal de Armero Guayabal va a cumplir con todas las normas técnicas que se establecen para este tipo de escenarios. Por eso va a ser un proyecto de gran impacto para este sector del departamento. Por eso queremos que en este municipio se realicen una serie de actividades, tanto deportivas como logísticas. Por eso decidimos hacer esta gran inversión para mejorar las condiciones técnicas de este gran escenario deportivo. Bueno, la primera piedra o la puesta en funcionamiento de la obra como tal de la remodelación va a realizarse el día sábado 4 de mayo a las 3 de la tarde, dentro del cual están todos cordialmente invitados. Va a estar el señor gobernador, el alcalde municipal y todos los secretarios del gobierno departamental.